y este es nuestro protagonista y donde se supone que están las tetas pues ya empezamos es un hombre ahora entiendo él salva a una princesa muy sensual verdad no es ella disfrazada de un hombre verdad brillante no no es un hombre ahora lo entiendo ella está usando una armadura masculina al igual que metroid que no que el protagonista es un hombre vale pues yo creo que tiene que haber tetas no vais a sacar ningún centavo si no publicáis un personaje igual que éste así que a trabajar la reunión ha terminado tengo que usar el lavabo ah